qué onda qué onda qué onda muchachos cómo están bienvenidos bienvenidos a una transmisión más en esta bella plataforma llamada twitch en esta ocasión nos conectamos para comentar reaccionar interactuar medio narrar y todo lo que quieran o como lo quieran llamar el partido entre el cruz azul y el arcae de haití por los octavos de final de la liga de campeones de la concacaf ahí les va la alineación de la máquina sebastián jurado alexis peña walter montoya elías hernández nacho rivero adrián aldrete yoshimar yotun alexis gutiérrez guillermo fernández santiago jiménez y josué reyes y ahí les va la alineación del equipo haitiano el arcae fc marcelín alessi thomas d'orbe d'orbilien luis jen thomas calixte colin jean de snorville y gabriel arranca el partido en la cancha del estadio azteca mueve el equipo haitiano que va a ser elías buscar otra vez por la banda de la derecha a nacho rivero nacho mete recorte doble recorte pelota al área el arquero haciendo un oso tototototote gol 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 o no gol gol o no gol el portero pobrecito porque andaba siendo el oso internacional marcelín vamos a ver si si el juez de línea dice que hay o no hay gol porque aquí no hay bar acuérdense y los árbitros no tienen idea gol gol bueno marcó gol el árbitro en minuto 3 de partido se da por bueno el gol bendita conca champions nacho rivero para el es hernández va a llegar al línea final va a meter diagonal balón arriba yotuna y este el segundo gol 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 de yoshimar yotun centro por la banda derecha de elías hernández llega yoshimar yotun de cabeza para vencer al arquero segundo de la máquina en 10 minutos que tiene esto pues más que resuelto colin si van en la universidad vuelvanse streamers no no creo que sea la opción cuidado bien el tercero golazo golazo gran definición de elías hernández la agarró de volea la mandó a guardar un derechazo poderoso pegado al palo más lejano de el arquero mauris 3 a 0 en 24 minutos y medio cayó la anotación de elías hernández muy buena definición de el carnal mayor de la serpiente extraordinaria definición 3 a 0 bueno final del primer tiempo 45 minutos lo gana la máquina 3 goles a 0 con bastante tranquilidad del segundo tiempo pues será mero trámite a ver cuidado que está el gol cuidado que está el gol gol de walter montoya no lo estaba ni viendo de repente había montoya solo en el área donde estaba el portero cuarto gol de la máquina que con bastante tranquilidad clava el cuarto en 48 minutos de partido pónganme la repetición por favor porque por estar leyendo el chat hoy que está relajado el asunto recupera la máquina con montoya apertura para santiago jiménez que está en la banda de la izquierda tira un caño ahí el rebote le favorece está dentro del área santiago pelota atrás disparo gol gol de josué reyes extraordinaria jugada de santiago jiménez por la banda de la izquierda que tiró un caño después se quitó a otro le favoreció el rebote tiró la diagonal josué reyes definió de derecha a la jaula 5-0 lo gana la máquina con muchísima tranquilidad santiago no ha hecho gol pero bueno ya un par de asistencias buena jugada ahí se quitó a tres y después el toque muy bueno para josué reyes que definió ante la salida del arquero angulo busca largo a santiago a ver santiago ahora sí santiago ahora sí santiago mira otra asistencia de santiago a montoya gol del azul gol del azul 6-0 tercera asistencia de santiago jiménez que si hubiera sido envidioso la pudo haber tratado de de definir el solo y vio que llegaba montoya solito por el otro lado se la tocó al argentino que la mandó a guardar 6-0 lo gana cruz azul tres asistencias de santiago jiménez que bueno no ha marcado gol pero ha asistido en tres ocasiones y esta de compañerismo puro eh porque la neta la pudo haber tratado de definir el mismo a ver cuando viene roberto alvarado para escobar por la banda de la derecha que va a hacer escobar buscar a huescas que llega a línea final saca el centro ahora aparece brian angulo cayó el séptimo gol de brian angulo cayó el séptimo buen centro de huescas por la banda de la derecha ya metió gol hasta brian angulo el que trae el gafete de capitán en este momento por la máquina santiago jiménez que ha estado muy asistidor hoy pero nomás no la no la ha podido meter ya denle una a santiago a ver escobar le pega de lejos gol de juan escobar gol de juan escobar cayó el octavo la verdad se lo devoró completito el portero y el disparo de media distancia del paraguayo juan escobar terminó dentro de la portería 8-0 lo gana el cruz azul quedan 15 minutos llegaremos a 10 se va a acabar el partido ustedes sigan el canal muchachos no se hagan que esto se va a acabar vamos a llegar al 90 el árbitro si tiene tantito sentido común y tantito criterio no va a agregar nada va a pitar aquí exactamente final del partido 8-0 lo gana la máquina al arcay fc santiago jiménez tres asistencias pero lo pasan su rostro como de ay no manches me quedo con la espinita de no haberla mandado a guardar pero bueno pues 8-0 ganó el cruz azul un resultado muy abultado yo la verdad no me dije 4-0 no me esperaba que fuera 8 pero bueno el equipo haitiano pues hizo su esfuerzo pero pues no le alcanzó o sea no le alcanzó para para no ser ultra goleado siquiera la diferencia entre uno y otro equipo pues es es abismal y quedó de manifiesto en este partido el azul cumplió con el trámite con un equipo alternativo le llenó la canasta a los haitianos y va a estar en la siguiente ronda contra el que gane la eliminatoria entre toronto y león que está empatada a uno mañana se juega el partido de vuelta estaremos atentos para saber quién será el rival de la máquina en los cuartos de final de la conca cap liga campeones y ahora sí chavos a pensar en el juego del sábado contra el américa en el que podría ser o está pronosticado para hacer el partido de la temporada adiós descansen bonita noche y pues mañana nos topamos por aquí que ya es una más que costumbre hasta mañana chavos bye gracias